Y en este segundo bloque de Medio de Noticias estamos con Mario Lubetkin, quien es el representante regional de FAO en este continente, subdirector general de la FAO y representante regional. Un gusto que esté con nosotros esta mañana. Gracias Pilar, también para mí un placer. Uruguayo, representando además esta organización de Naciones Unidas para la Alimentación, algo que es tan caro para toda la humanidad. Pero está con varias actividades. Una de ellas tiene que ver con capacitación. Estuvo reunido además con el rector de la universidad, Rodrigo Arias. ¿En qué consiste esta capacitación y para qué? Yo diría que más que usar la palabra capacitación, te diría usar la palabra conocimiento. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en todos los grandes temas que deciden las suertes de la humanidad es saber, es innovar, es desarrollar la tecnología. Y la seguridad alimentaria es parte de eso. Hoy no va a haber seguridad alimentaria en el mundo si no hay una capacidad innovativa, si no hay soluciones novedosas, si no hay ciencia y no hay especulación o aproximación. Y en eso la universidad tiene que jugar un rol, la academia, tiene que jugar un rol muy importante. Nosotros siempre decimos que naturalmente la responsabilidad de las políticas sobre la seguridad alimentaria está en primer lugar en manos de los gobiernos, que son los que hacen las políticas. Pero tampoco nosotros podemos excluir el rol de la sociedad civil, del sector privado, y naturalmente la academia. Y ese es uno de los grandes desafíos y estímulos que he tenido viniendo aquí. ¿Por qué? Porque primero la reunión que tuve con el rector Arim no era solamente visitar un bellísimo edificio como es la Universidad de la República. Que cumplió 175 años además. Y que se mantiene muy bonito. Yo hacía muchos años que no lo veía y que se mantiene muy bonito. Si no el hecho de que la Universidad de la República hoy preside la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, estamos hablando de 30, 40 universidades estatales del subcentro de la región, de la América Latina, Brasil, Argentina, Chile, creo que Bolivia y Perú se van a integrar. O sea, sumar en ese esfuerzo capacidades técnicas es fundamental. El punto es que las universidades se mueven por aquí y los organismos se mueven por acá. Y la FAO es, digamos, es la universidad global por excelencia del conocimiento sobre el desarrollo agrícola y los temas de la seguridad alimentaria. ¿Y cómo se va a ver eso reflejado? Bueno, lo primero que estamos trabajando con el rector es la firma de un acuerdo con 3, 4 ideas. Tanto a nivel él como representante de Uruguay, pero él como representante de todas estas universidades. Entonces, nuestra idea es poder realizar a inicio de octubre un primer webinar de acoplamiento de todas estas 35 rectores, más, y lo vamos a hacer abierto, académicos y cientistas y técnicos. ¿Correcto? Porque hay un tema en el cual nosotros tenemos nuestras propias estructuras, que se llama FAO Campus, donde en los últimos 15 años hemos formado a más de 300.000 personas, de los cuales por lo menos el 30 o el 40% fueron académicos. Pero ¿cuál es el problema? Lo hicimos nosotros por nuestra dirección y por el mandato que los gobiernos nos dan. Pero aquí tiene que haber un entrelazamiento con las universidades. Esto tiene que entrar dentro del sistema universitario. Tiene que ayudar a la formación universitaria y nos tiene que ayudar a todos nosotros. O sea, cuando más conocimiento haya, cuanto más capacidad haya, mejor vamos a estar en condiciones de afrontar los temas de la seguridad alimentaria y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Ya no es un problema de dinero, es un problema de conocimiento también. Y el conocimiento es clave, la innovación es clave, la tecnología es clave. Ahora, dice que no es problema de dinero y ya con esto también lo llevo a otro tema. O por lo menos al mismo tema, pero enfocado a otro lado. Porque ya se sabe que hay mucha gente que está pasando hambre en el mundo y parece que no se están implementando o no se está llegando a que puedan alimentarse bien. Y pienso sobre todo en el continente. Usted que es representante nacional, un continente que además es productor destacado de alimentos. Hace un año justamente el último informe de la FAO hablaba de... Bueno, de la inseguridad alimentaria, que si bien se había reducido un poco, sí, en términos que son, por lo menos, parecen alarmantes. ¿Cómo, me imagino que se está pronto a sacar un nuevo informe? Es decir, ¿cuál es la evaluación que hace a nivel regional sobre este tema, habiendo conocimiento? En primer lugar, tenemos que ver los números, porque los números es lo que, como se dice en este país, lo que canta, es lo que dice la verdad. A nivel global, hoy hay 730, 740 millones de personas que pasan hambre. Una cifra absolutamente escandalosa. En América Latina, hay alrededor de 43 millones de personas que pasan hambre. Hay 130 millones que no comen bien. Y son números grandes. Después vamos a hablar de la obesidad, que se relaciona, por eso hoy no puedes hablar de seguridad alimentaria, sino hablar de seguridad nutricional. Ambas van de la mano. Antes se hablaban como dos cosas diferentes. Hoy es absolutamente imposible. A veces no pasan hambre, digamos. Exactamente. Se trata de comer y comer bien. Porque si no comemos bien, el problema de comer se transforma en un problema severo. ¿Cuál es la novedad del informe que tú señalas que nosotros lanzamos el año pasado? Porque todos los años lanzamos los grandes números que es parte de la discusión global y de la comprensión global de dónde se está y dónde se está en cada región. Que América Latina y el Caribe, porque a veces nos olvidamos de los caribeños, América Latina y el Caribe fue la única región, según el informe del año pasado, que redujo los números de hambre a nivel mundial. O sea, partamos de la base de 43 millones, es un escándalo, es una vergüenza para América Latina y como tú dices, sobre todo para una región productora de alimentos. Pero el hecho de que nuestros registros marcan por primera vez un movimiento de números y hemos sacado 3 millones de personas del escenario de hambre, no es que tenemos que estar contentos. Pero sí que tenemos que estar esperanzados que quizás las políticas están siendo en la dirección correcta. ¿Y este año viene en el mismo sentido, marcando una tendencia al descenso? Bueno, eso lo sabremos la próxima semana, porque yo de aquí me voy a Río de Janeiro, donde en el marco del G20, ya no en el marco de Naciones Unidas en Nueva York, el director general de la FAO, Chudon Yu, presentará los números 24. Yo tengo la esperanza de que efectivamente América Latina y el Caribe siga, aunque es muy lento, siga con la señal que dio el año pasado. Si sigue la señal, entonces sí podríamos empezar a hablar que vamos hacia una tendencia, de cambio de tendencia sobre esto. Pero que naturalmente, si no se acelera, los problemas serán sin duda muy severos. Ahora, si tú miras el informe, el informe también te señala otro aspecto de América Latina, que es que la región hoy se está dividiendo en tres subregiones. Y eso es una señal muy preocupante. ¿A qué me refiero? A que los números que permitieron esa reducción de 3 millones, bien empujados de América del Sur, subregión productora alimentaria, no solamente América Latina, sino a nivel mundial. Digo, nosotros tenemos América Latina y el Caribe, produce el 17% del comercio mundial de alimentos. No son moneditas. Claro, el problema es que no viene a la región, sale para afuera. Y es un tema a reflexionar también de cómo se interactúa en la propia región. Pero nosotros tenemos América del Sur, tenemos América Central, que ha hecho grandes esfuerzos para mejorar el escenario de seguridad alimentaria y no han avanzado fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha sido un factor destrozante para ellos. Ya no solamente pasa por la capacidad que uno tenga de invertir y generar políticas, sino todos los factores externos que están golpeando. Y tenemos el Caribe, que sigue en un proceso de deterioro. Dos puntos más negativos sobre la seguridad alimentaria. Dejo de lado un minuto a Haití, que es el gran drama de todos nosotros y que hablamos muy poquito y que ese nos empuja los números regionales. Entonces, a nivel regional, aparecemos con una señal, una lucecita de esperanza. Después, cuando lo miramos subregionalmente, sin duda hay un escenario mucho más positivo en América del Sur, pero hay que estar atentos en Centroamérica y en el Caribe. Y América del Sur tiene responsabilidades con ellos para que sigamos hablando de una sola región, América Latina y el Caribe. Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría decir, bueno, cuáles son los desafíos y cómo poder afrontarlos, ¿no? No sé si le dan 30 segundos. Pero bueno, si tuviera que señalar, ¿por dónde sería el camino de solución? Nosotros nos planteamos como corazón la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Cuál es el punto? Hoy no se puede hablar del tema de la seguridad alimentaria sin tratar los temas productivos, los temas ambientales, los temas económicos, los temas educativos y los temas de salud. Hoy eso es seguridad alimentaria, ya no es simplemente el plato de arroz. Ese es el gran desafío, que es el cambio de políticas. Entendido la política como un proceso completo, desde que ponés la semilla de calidad hasta que lográs o desarrollarla como kilómetro cero en tu territorio o colocarla en el exterior. Por lo tanto, ya este no es un problema de los ministros de Agricultura, con quien estamos aquí, con el ministro de Agricultura de Uruguay, estamos pensando en ideas muy interesantes para el mes de noviembre, una iniciativa sobre ganadería sostenible. Pero es de los ministros de Economía, de los presidentes de los bancos centrales, de los ministros de Ambiente, de los ministros de Educación, de los ministros de Salud. Si todos ellos no son parte del cuerpo participativo de este proceso, nosotros no vamos a lograr los resultados que nos planteamos. Y bueno, quedaremos entonces en contacto para noviembre. Cuando vuelva y poder profundizar con más tiempo sobre eso. Gracias. Le agradezco a ti, pero también en octubre cuando firmemos el acuerdo con las universidades. Ah, bueno, ya lo notamos. Comprometido. Gracias. A disposición.